En esta semana la Unión de Farmacias denunció una supuesta estructura dedicada a prácticas incorrectas con pacientes de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial, que es encabezada por las administradoras de riesgo de salud. El director de Seguro Nacional de Salud, Senasa Frantejada, dijo esta ARS no se dedica a cometer fraudes. Ellos no pueden, no deben, no es bueno generalizar en nada, pues dicen las ARS, Senasa es una ARS y en Senasa nadie en este país, nadie puede presumir prácticas dolosas que puedan lesionar la economía o la salud del pueblo dominicano. El funcionario dijo que es posible que la acusación no sea del todo falsa, pero en cuanto a Senasa no aplica. De modo que es una afirmación que pudiera tal vez tener algún elemento de veracidad, de valor en el ámbito de una práctica comercial, de competencia comercial. Es posible que un médico privado indique un medicamento, que ese medicamento lo esté sufriendo, lo esté sufriendo una ARS privada. No lo sé, es posible, pero no es en el caso de Senasa. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. Salud.